¿Este? Bueno, pues este habla por sí solo, este es un payaso. ¿Qué onda gremlins? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Build Battle aquí en el servidor de Hypixel y el día de hoy vamos a construir un unicornio, como ustedes lo sugirieron en la sección de comentarios, así que vamos a comenzar. Ok, se me hace, se me hace que lo que podemos hacer para que se vea diferente gremlins, vamos a hacer el unicornio de Team Fortress, el balunicorn, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Les parece? Se me hace que se vería una excelente idea porque se me hace que muchas personas van a ser unicornios así de que súper bonitos y shalala, pero el mío, el mío va a ser de Team Fortress. ¡Oh, yeah! Va a ser genial. Este, no sé, no sé qué tan grande lo quiero hacer. Ah, tal vez, ¿qué tal hasta ahí? Nada, un poquito más grande, ¿verdad? Como que ahí, y luego por acá, este, ahí, ahí no debe estar el otro piecito, por aquí, ok, ok. Ahí, concéntrate, Mariel, concéntrate, hay que hacer el cuerpecillo. ¿Qué tal? Ahí, ahí está bien el cuerpecillo, se me hace que sí, ¿no? Ah, y luego por acá, a ver, ¿qué tal? Ahí está bien, sí, se me hace que está bien. Igual está un poquito muy largo, pero vamos a ver qué pasa. Digo, el balunicorn es un poco gordito porque es un globo, es un globo unicornio, este, pero me tengo que concentrar primero en la estructura del cuerpo, gremlins, porque, este, si no tenemos estructura, pues entonces no va a tener sentido. Si tengo más tiempo, entonces lo hago un poquito más gordito, pero, este, como ahorita no sé si voy a alcanzar a completar todo el, ¿cómo se llama? Todo el unicornio, mejor así lo voy a dejar. Este, ah, no, 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 ahí no va, ah, tía 3, ok, 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 no te preocupes, Mariel, no te estreses, todo sale, todo sale. Ok, ¿qué tal si lo dejamos ahí y luego este lo ponemos por aquí? Sí, ándale, ¿qué tal? Ándale, se ve bastante bien. ¿Y unas orejías? ¿Las orejías? Ándale, perfecto, muy bien. Y ahora vamos a utilizar este, se me hace que este para el cuerno, ¿no? Se me hace que se vea bonito para el cuerno. Sé que el balunicorn no tiene el cuerno de ese color, pero, este, quiero utilizar este otro color para la cabellera, porque se me hace que así se ve más lindo, ¿no? Se me hace que sí, ándale, que caiga así el bello, la bella cabellera, que caiga muy linda. Y hay que ponerle también, este, la colita, la colita que esté como que por acá, así. Ándale, se ve muy lindo. Ok, y ahora los ojos, los ojos, hay que ponerlos de color, se me hace que negro. Vamos a ponerle color negro por aquí, ándale. ¿Saben que me acabo de dar cuenta? Que el unicornio de Balunicorn tiene, ándale la boquilla, sí, sí parece, sí parece. Ok, ok, ok. Y ahora hay que ponerle la silla. La silla va a ser como que de este color, creo, porque tiene una sillita de este color. No estoy segura si se parece o no, pero, uy, creo que sí. ¿Qué tal? ¿Se ve bien o no? No sé, gremlins. No sé, ¿se ve bien? No sé si se ve bien o no. O no, o no, ¿qué hago? Creo que sí se ve bien, ¿no? Como la sillita. Creo, creo que se ve bien. Se ve como la sillita donde se sientan las personas, supongo, en los caballos. Está, hay que ponerle más cuerpecito. Ok, tenemos dos minutos, lo que significa que podemos hacerlo un poquito más pachoncito, más gordito. ¿Qué tan gordito lo quiero hacer? Ese es el problema, porque luego si lo hacemos muy gordito se va a ver medio raro, ¿no? ¿Qué tal si lo hacemos como que por acá, así? No, se ve medio raro. No puedo, no puedo, no puedo. Se ve raro, se ve raro, se ve raro. Ay, no, quita eso, quita eso. Ok, ¿qué más le podemos poner? No sé qué más le puedo poner. Ok, el cuerno un poquito, lo podemos hacer un poquito más grande. Ándale, ahora sí ya aparece más cuerno. Uh, le podemos poner cachetes. Cachetes, cachetes, supongo que cachetes rositas. Quizás se vea bien, a ver, se ve bien. Uy, no, ahí no. Sí, no, se me hace que se ve lindo. Está nice, está muy nice, se me hace que se ve bastante decente. Esta colita como que no le vea muy bien. Ándale, ¿qué tal así? Ándale, se ve bien. Se me hace que se ve bastante bien, gremlins. Se ve muy hermoso. No sé qué otra cosa le podríamos poner. Pelillo por aquí, ¿qué tal si le pongo cabello por ahí? ¿Se ve bien o no? A ver, así. Yo creo que se ve bien. Sí, ¿no? Como el que el copete de ahí. Se me hace que se ve bastante lindo, gremlins. Este, ya no sé qué más ponerle para que se vea lindo. Igual le podemos poner bone meal en el piso. Para que tengamos un poquito más de flores alrededor. Que se vea más lindo. Que llame más la atención, vaya. Esto va a llamar más la atención. Ándale, así, decoración. Es todo parte del paquete. Tienes que decorarlo, ¿no? Pues este es nuestro balunicorn. No sé si parece un balunicorn o no. Pero yo digo que se ve bastante bien. Está bien cute. Me gusta bastante. Está muy adorable. Espero que la gente entienda qué es el balunicorn. Tiene los colores del balunicorn. Entonces, espero que se vea bien. Uy, este está lindo. Le voy a dar un bueno. Está un poquito muy grande. Pero alcanzaron a hacerlo. Entonces, me gusta. Este está... Le voy a dar un ok por esos ojos. Está un poquito chiquito. Pero está bien. Este es el mío. Es el balunicorn de Team Fortress 2. Espero que lo reconozcan. Y si no, pues, ni modo. Este, este. Este está lindo. Le voy a dar un bueno. Me hubiera gustado un poquito más en la cara. Un poquito más de atención a la cara. Este se ve bastante lindo. Uy, mira nomás. Le voy a dar un bueno porque el cuerno como que está en medio de la nariz. Este está nice. Le voy a dar un épico a este. Le voy a dar un épico. Está súper bonito. Mira la pierna. Se ve genial. Este también está súper bonito. Dios. Oh my God. Le tengo que dar un épico también. Le tengo que dar un épico. También está bonito. Dios. Ay no. Este. Ay, este. Fíjate. Me encanta la cara. Pero nada más construyeron la cabeza. No construyeron el cuerpo. Entonces, este. Le tengo que dar un bueno nada más. Este está cute. Le voy a dar también un bueno. Porque está un poquito chiquito comparado con todos los demás. Pero está muy lindo también. Bien, este. Bueno. Pues este habla por sí solo. Este es un payaso. Lo siento, pero te tengo que dar un poop. Lo siento. Este es... Ay, no lo terminaron. Le voy a dar un ok. Porque creo que nada más le faltó el cuerno. Pero hubiera estado muy bonito. Este está adorable. Me encanta. Le voy a dar un épico. 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 Está genial. Me encanta. Épico. Legendario. Sí, 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 sí. Está súper cute. Está hermoso. Mira. Nomás que adorable. Y este es... El cuerno, supongo. De un unicornio. No entiendo. Y este ganó. Sí. Felicidades. Felicidades. Este merecía ganar. Yo quedé en segundo. Gracias. Muchas gracias. Qué lindos. Muchas gracias. Y bueno, gremlins. Eso va a ser todo por el episodio del día de hoy. Espero que hayan disfrutado este video. Si les gustó, no se les olvide de dejarle un like. Y si tienen sugerencias sobre qué construir para el próximo episodio, por favor, háganmela saber en la sección de comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Que tengan un excelentísimo día. Los quiero muchísimo. Bye, bye.